Ahí está amigos, los amigos han venido acá a visitar a Tuktuca, a Manzanilla, al recreo de Wally Por supuesto hemos hecho un deporte acá en Manzanilla Y nada chicos, muchas gracias, muy agradecido chicos Un saludito para toda la gente de Panguá City, ahí está Chao chao, ahí está Alto Kiatari, te vía Muchas gracias, muy agradecido Ahí está, estamos acá en el estado de Manzanilla Pueden subir amigos, a hacer un deporte, ya temprano Pero así para hacer un deporte Así que chicos, despídense, nos vemos, chao chao Ahí está Sí, hay que recatar a nuestro amigo Miki, tenga jugado Muy bien Miki Ahí está, ahí está el estadio Una cachadita, ahí está Acá está la cachadita mío, o sea el cacho, el cacho Vamos a meterle Ya, sí, 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 sí Agarra el cacho Este te puede meter a tu pozo Ahora, a ver, sirven, sirven Me está grabando Claro, a ver, sirve, sirve, esa es la cachadita Un cachito especial Pero si quieren, normal lo armamos Una pasadita Hacemos la barra nosotros No, ya me muero Ya pesa Ya vale Gracias, gracias Gracias muchachos Chao, chao Ahí está el cerro, mira Chao, chao Chao sur el cerro, ja, chao Chao Ficou Gracias.